Este día 31 de julio recordamos el nacimiento y la carrera de Kathleen Case, cuyo nombre de nacimiento es Kathleen Walker, también conocida como Katie Case. Nació el 31 de julio de 1933. Falleció el 22 de julio de 1979. Kathleen Walker fue una actriz de cine y televisión estadounidense. Case nació en 1933 en Pittsburgh, Pennsylvania. Durante su carrera como actriz, actuó en películas como Human Desire, de 1954, Last of the Pony Riders, de 1953, Running Wild, de 1955. También aparece en una variedad de series de televisión estadounidenses, producidas en la década de 1950 y principios de la de 1960. Case, por ejemplo, interpretó a Helen Crosby en el episodio de 1953, La Dama del Paraguas de Seda Azul, de la serie de antología televisiva sindicada Day Ballet Days, presentada por Stanley Andrews. En la historia, Helen lleva documentos oficiales de la condición de estado de California en sus paraguas para protegerlo de los rufianes que quieren destruir los documentos. Rick Balling interpretó al teniente Buck Hastings y Howard Neagle apareció en este episodio como el pionero de California, John Bidwell. Case murió en North Hollywood, California, poco antes de cumplir 46 años. Esto fue parte de la vida y la carrera de Catherine Case, recordando la fecha de su nacimiento este día 31 de julio. Para el cine, la tele y Mickey and Donnie.